Por el día de hoy de estarnos acompañando a las grandes amigos, la gente de sonido Androve y por supuesto la gente de sonido fanfarrón. Vamos a iniciar con la primera melodía, vamos a iniciar con uno de los temas conocidos, de los temas que ya usted ha bailado para empezar a calentar motores y es así como vamos a dar inicio al primer disco compacto ardilla CD número 1 de la noche. Damas y caballeros, vamos a iniciar de esta manera. Este tema que se lo quiero dedicar al ingeniero Fidel que nos los pidió a través de la llamada, por supuesto que nos hizo en punto de la una de la madrugada apenas cuando me estaba echando mi segundo, mi segundo sueño. Se llama el final de nuestro amor, así vamos a iniciar. Para el señor que ya quiere bailar, ahora le póngase a bailar señor. Vamos a iniciar, bienvenido. El final de nuestra historia. Así vamos a comenzar, empezamos hoy. Iniciamos como dices. Vamos a empezar a bailar. Y este es el estilo y el sabor. Se llama el final de nuestro amor, de nuestra historia. Impresionante. Un tema que me queda como anillo al dedo el día de hoy. ¡Qué barbaridad! Vamos a iniciar los hermanos Carreras. Sonido Caricia. Vamos a empezar a bailar. Iniciamos hoy. Como dice... Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Y este es el estilo. Cumbia, cumbia, cumbia. Y anime sale Flavita. Vamos a iniciar. Empezamos como dice. El fantástico sonido Caricia. Se llama el final de nuestro amor, ajá. El famoso Che Bonita Roll. Ya venimos, ya llegamos con sonido Caricia y ya nos reportamos. Todos los chicos sin cerebro. Así nos llamamos. El famoso Frijolito Peludo. Mi compadre, uno y dos, el chorizo. El famoso Cocolito. Para el parque de la herida, Flaco, Andrus, Maricruz. Todos los que faltaron al staff de sonido al grove. Todos los chicos sin cerebro. El famoso Frijolito Peludo. Su princesa, la hermosa Dayana. Siempre adictos y aferrados a. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Todos los famosos perros callejeros, sonorización Dusty. Ya nos acompaña el grupo Superman. Ahora el grupo Los Piratas y el grupo Los Aquellos. Ajá. El fantástico sonido Caricia. Los famosos ballenas de la 25 el día de hoy. Impresionante. El ingeniero Fidel nos acompaña. Tú de sus cigarros Zapata. Ayán Roque. Quique Luqui Paraones. La gente de Tlaxcalan. Chico Llega. Llega a Azuny. Chiquititurri. La gente de Sonido Poblano. Ya también es casi guapa. La gente de Santa María Cuescoma. Esta noche de corazón. Échale a mi compadre. Zen Lobo ya llegó su gran amor. Desde Ciudad Mesa. De nuevo. Otra rubia margota. Cumbia. Para la famosa. Y hoy parece Barbie. Ajá. La famosa Yos. Radio La Tremenda 98.3. Como dice. Caricia. 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 Empezamos el día de hoy. Damas y caballeros. Bienvenidos a hoy. Y aquí la fuente. Y antes no extraigo. Guachiloa mi compadre. Esa noche los famosos perusis. Mi compadre grillo. Para la gente de Santa María Cuescoma. Púngale sabor. Toda la bandota del barrio de San José. 100% papi chulo de corazón. Para que lo vayan en mi canal mamás a Torino. Ya nos acompaña Mayines Viera 25. Y famosísimos sí señor Chitara. Todos los famosos que es locos de Tlaxcala 5. ¡Fuey! ¡Sí! ¡Venga la cumbia! ¡Sa! 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 La banda de Santa María Cuescoma Barrio de San José. Ya nos acompaña el sabor de mi tierra. Ya vinieron con sus cafetotes. ¡Sí señor! ¡Chévere que chévere 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 que chévere! ¡Con el magnífico mayor presión! ¡El magnífico rojas 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 rojas! ¡A que pinche temazo, Inge! ¡Esa es lobo! ¡Hey! 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 ¡Hey Roberto! ¡Hey Sergio! ¡Llegó a los huesos! ¡Llegó la huesomanía! El día de hoy, el hueso 31. ¡Ajá! ¡Vamos a ir a! ¡Como dice! ¡Acaricia! ¡La gente de Sonido Destroye! ¿Hoy no se tragaron al canarín a 10? ¿No vino al canarín a 10? ¿Le pegan a su jefa? ¡No! ¡Vamos a ir a! ¡Aquí iniciamos hoy! ¡Caricia! ¡Viene bonito! ¡Radio La Tremenda 98.3! ¡Cómo dices! ¡Joy! ¡El famoso Caricia! ¡Se llama el final de nuestro amor, de nuestra historia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Échale mi hermosa, mi hermosa! ¡El papaso Cachiloa! ¡Toda la gente de San Andrés Cholula! ¡Sonido sin chamba! ¡No te traje una manta porque no la pude hacer! ¡Pero te traje mi bandota para que la desconoce! ¡El papaso Trupe y el Pozole! ¡El pozo Papa Chucky Duervo! ¡El canal de Chófuro! ¡Palpumar tu gato! ¡Para el vivo hueso! ¡Todos los que faltaron el día de hoy! ¡Llegaron la gente de Sonido Arcángel! ¡San Rafaelito Coma! ¡Ah! ¡Pues ya se trago a su amor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Iniciamos bonito! ¡Como dice! ¡Impresionante! ¡El famoso Kike! ¡Luki Faraones! ¡Sonido pa-pa-pa-pa-pa-rón! ¡Esa noche! ¡Llegaron las hamburguesas de puro chorizo! ¡Las hamburguesas se van! ¡Ajá! ¡Y mi chelado yo soy! ¡Ajá! ¡Como dice! ¡Cuando te me iré me deshace! ¡Te hablé y me enamoraste! ¡Tu forma de ser me encantaste! ¡Te amo mi hermosa Lili! ¡La gente de San Gregorio Sacapezpa! ¡Adictos y aferrados! ¡Ah! ¡Soy cariciero de corazón! ¡Venga con la voz de ardilla! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Eh! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Y que suene de maravilla! ¡Vos días caminando me encontré con Dios! ¡Madre todopoderoso le pedí un deseo! ¡Que me cuidara a todos mis carranitos! ¡Este audiente sonidero! ¡Simplemente somos organización! ¡Toda la nueva era! ¡Para el infamoso Morales! ¡Mi compadre Johnny Alvis Coffey! ¡El famoso David Paz! ¡Y mi narcanzo! ¡Ble Ignacio Gutiérrez! ¡Oy! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Un saludo para el famoso Carlitos! ¡Y el famoso Chachacharri! ¡Y el señor que quería que tocáramos no esté bailando! ¡Ay señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca le digo! ¡Dice! ¡El fantástico sonido caricia! ¡La famosa Chiquititurri! ¡Llegó la gente del sonido poblano mi compadre! ¡Un chulo maldito! ¡El famosísimo señor! ¡Esta noche! ¡El sabor de los memos! ¡Ya me lo regañaron! ¡Y ya! ¡Susila! ¡Ya venimos y llegamos! ¡Toda la gente del Callejón Moreno nos reportamos! ¡El famoso Truppin quien te extrañe! ¡El rubles y el pedazo padre! ¡El famoso Jacob Weston Timby! ¡El gato Chucky ya presentes son! ¡Oye que sabor! ¡El fantástico sonido caricia! ¡El magnífico rojas, rojas, rojas! ¡A que pincha te vas oíste! ¡San Gregorio Sacapechpa! Después de un mes de no tocar ingeniero yo hasta ni sé prender el pinche micrófono ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y mueres como la luna, mucho menos como el sol! ¡Pero si eres la niña que me robó el corazón! ¡Te amo mi hermosa Lili! ¡Atentamente el famoso osito bimbo! ¡Oye que sabor! ¡Y se! ¡Kiki! ¡Luki Faraones y su gran amor, Laurita! ¡El ingeniero Fidel! ¡Radio La Tremenda 98.3! ¿Me puso belleza? ¿Sí? ¿Como 10.000? ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú eres el famoso Grigio! ¡Esa noche toda la organización Peruzzi ¡Para la famosa hermosa Maricruz! Y Belén Caricieros de Corazón Y Belén Caricieros de Corazón Soy Caricieros de Corazón ¡Ey! 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 Ay, damas y caballeros, el día de hoy, después de un mes que estábamos guardados Si no por falta de chamba, de veras que con estas situaciones, de veras que andábamos ahí sufriendo Si no no, mi compadre Fanfarrón, en verdad créanme que bueno, pues después de haber agarrado una rachita De cada sábado, domingo, entre semana, bueno, pues cuando nos suspenden los eventos O más bien nos los posponen, de veras que se siente feo